Esto me habla, de Dios sabe hablar. Bueno, ya volvimos. Ocho y seis minutos en todo nuestro país. Este programa es El Amor de Salir. Y vamos a pasar a presentar a nuestro invitado del día. Además de saludarlo al señor José María Barrios Hermosa, que se encuentra desde allí. Desde lo más oscuro, desde el ostracismo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la ciudad de la furia. ¿Acaso nos preguntamos? ¿Cómo le va, José María? ¿Cómo anda usted? Buen día, buen día. ¿Cómo están? Y ya lo saludamos a nuestro invitado, Walter Villalba. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia y gracias por la invitación. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Bueno, hay un tema que nos compete, que nos interpela y que nos preocupa y ocupa. Que tiene que ver con la información sobre los casos de chikungunya que se están dando, además de sarampión, y otros vectores que circulan por nuestra región. Vamos a arrancar de la siguiente manera, si me permite, doctor. ¿Por qué nos preocupa tanto el chikungunya? Bueno, es una enfermedad vectorial, es un arbovirus, como lo son también zika, como también lo es dengue y transmitida también por el mismo mosquito, lo mismo que fiebre amarilla. Lo que pasa es que siempre tenemos una cantidad de casos esperados para esta época del año, mejor dicho para el verano, hoy comienza ya el otoño, que este año fue absolutamente distinta esa banda epidemiológica que tenemos cada verano, que siempre esperamos más casos de dengue, una cantidad intermedia de zika y mucho menos de chikungunya, se ha invertido absolutamente. Y el epicentro fue la ciudad de Asunción y el Gran Asunción, con posterior extensión hacia el departamento de Itapúa y la cercanía, obviamente, que tenemos los misioneros, los posadeños en particular, con encarnación. La cantidad de casos fue incrementándose exponencialmente. ¿Pero es más grave tener un cuadro de chikungunya que de dengue? Realmente, los casos son leves y autolimitados en general, más allá de lo incómodo que son, son muy floridos en su sintomatología, son muy febriles, muy dolorosos ambos, pero hubo una variación este año con respecto a chikungunya y que hubo mucha cantidad de niños menores de 3 años afectados y además con casos distintos a los habituales, con grandes cuadros de deshidratación, con dolor abdominal, con fallos renales y después fallos multiorgánicos que hasta hicieron, hubo fallecidos en esa franja etaria. ¿Dónde? ¿En qué región? En Asunción. En Asunción. Por eso es que comenzó a preocupar, porque comenzó a incrementarse la cantidad de casos como no era esperado en esta época, como nunca lo fue, es el brote epidémico más grande del que tenemos recuerdo con respecto a chikungunya. Sin embargo, los casos de dengue no se incrementaban tanto como lo habíamos esperado. Obviamente, y por suerte, la cantidad de casos después se amesetó, fue disminuyendo un poco, pero también se expandió, también fue propagándose hacia la región del departamento de Itapúa. Y bueno, posteriormente aparecieron algunos casos también que fueron conocidos aquí en nuestra ciudad. Por suerte tampoco son tantos como... ¿De cuántos casos estamos hablando? No, oficialmente, yo no tengo reporte hoy, pero la semana pasada había 5 o 6 casos que estaban confirmados. ¿En toda la provincia? En toda la provincia, acá en Posadas es donde tenemos el laboratorio donde se concentra todos los estudios que se hacen, los casos sospechosos que se sospechan en el resto de la provincia y vienen aquí, así que los reportes se hacen a epidemiología de la provincia aquí en la ciudad de Posadas. ¿Sos coordinador de Sanidad de Frontera Regional? Sí, sí. ¿Y qué se hace desde tu lugar? Bueno, es un área que ganó mucho protagonismo porque... Bueno, justo ayer hicieron 3 años el decreto presidencial donde... El 20 de marzo del 2020, mirá vos, claro. Yo asumí este cargo el día 16 de marzo y, bueno, los 4 días tuvimos la desgracia de tener ya el decreto presidencial de emergencia sanitaria, que había que hacerlo, obviamente, la situación regional ya lo ameritaba, la pandemia ya estaba declarada y, bueno, comenzamos a nosotros a tener que resguardar las fronteras y el ingreso de todo aquello que ponga en riesgo la salud pública de nuestro país. Básicamente, lo que hace Sanidad de Frontera es hacer cumplir algo que se llama Reglamento Sanitario Internacional, que es una normativa vigente desde el año 2005, aprobada, por supuesto, por la OPS, por la Organización Mundial de la Salud, y que resguarda, con criterios bastante parecidos en cada país, resguarda la salud pública de cada lugar. Esto es la vigilancia epidemiológica de casos que puedan... febriles o enfermedades sospechosas que puedan ingresar al país sin tener ningún tipo de control. Así que, básicamente, trabajamos en conjunto con entes como Senasa, que resguarda la cuestión alimentaria, y nosotros, al lado, resguardando lo que tiene que ver con personas que estén enfermas. Básicamente, eso tiene un montón de otras funciones, como los desmalezamientos, la desratización, el cumplimiento normativo de fumigación, etcétera, etcétera. ¿Que eso lo hacen en conjunto con los determinados municipios que también ya tienen...? Eso, sí, se hace en los ámbitos federales, que tiene que ver, obviamente, con los momentos donde están los complejos fronterizos, pero sí, se trabaja mucho con la provincia y con los municipios. Muy bien, la tengo, Flavia, de hecho. Sí, asumiste en ese momento, previo a la pandemia, pasó la pandemia COVID, todo, y ahora vi que se habla de que ya dejó de ser por ahí tan grave y pasó a ser una gripe normal, creo que había de tu lado. ¿Cómo está la situación acá en la provincia con respecto a eso? Bueno, COVID fue realmente una prueba muy importante para todo el mundo, para todo el país, y obviamente nuestra provincia no fue la excepción, pero creo que el sistema sanitario sólidamente ha respondido con creces, creo que nuestra provincia ha sido una de las mejores en el manejo de esta crisis. Por tanto, tenemos que decir que estamos muy satisfechos, los misioneros sobre todo, a mí me tocan también otras provincias, si tengo que comparar, realmente uno se queda muy contento de ser parte de este esquema sanitario. ¿Perdón, qué otras provincias, Walter? Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. Son las cinco provincias que me toca en la función que tengo hoy. Hay que recorrer mucho, es un poco incómodo, pero bueno, mucha responsabilidad. Y te decía que posteriormente a ir saliendo y obviamente lo principal a la llegada de las vacunas, que fue, me parece, la herramienta específica para la pelea contra esta enfermedad, y además la posibilidad de que no tengamos casos graves y mucho menos casos fatales, también Misiones pudo lograr una gran cantidad de inmunización respecto a otras provincias. De todo el país en general. Y eso hizo que hoy tengamos una situación epidemiológica bastante liviana, bastante tranquila, donde no hay tensión en el sistema sanitario por camas críticas, ni en el ámbito público, ni en el ámbito privado. Se sigue vacunando, seguimos instando a la población a que se acerquen a los centros de vacunación, porque la vacuna está, porque si han pasado más de cuatro meses, se sugiere que se haga un refuerzo, porque el virus sigue circulando, y hacer futurología respecto a este virus ya nos ha demostrado que fue un error. Sí. Digo esto porque al día de hoy tenemos algunas variantes que sí se han propagado mucho más rápido, que no han tenido una gravedad tan importante, pero que siguen causando casos críticos y también siguen causando muertes en el país. No lo hemos tenido en Misiones, repito, la situación es bastante holgada, pero no sabemos qué puede pasar. De hecho, hay una notificación de la semana pasada, un estudio muy importante, que habla de dos cuestiones, básicamente, de la cobertura de las vacunas a nivel internacional, comparando las cuatro más importantes, y habla también de la posibilidad de que la vacuna viva lente, que en determinado momento fue, no hablo más de la submes, fue el gran acierto epidemiológico, hoy probablemente pierda inmunización contra uno de los vectores. Entonces, no sabemos qué puede pasar, sí sabemos que vacunarse, estar protegidos, es la herramienta más específica que se tiene en este tipo de enfermedad. Esto no pasa, por ejemplo, con dengue, sí, cachicungunya, cuando tenemos una herramienta como la vacuna para poder inmunizar. ¿Cuáles son las acciones que por ahí puede tener la ciudadanía? ¿Cómo acercarse a vacunar en ese caso, con respecto a las otras enfermedades? Bueno, hace mucho tiempo, porque nosotros seguimos siendo una provincia que se comporta con brotes epidémicos, no somos endémicos, Paraguay y Brasil son endémicos, significa que todo el año hay circulación de dengue, sica, chikungunya. Nosotros solamente tenemos casos esporádicos en el periodo de interbrote, como en invierno, y tenemos, sí, los brotes epidémicos cada año, y cada cuatro años o cinco años, a veces coincide mucho con los años electorales, hay un brote más importante, es pura y mera coincidencia, como pasa este año, por ejemplo, que en Paraguay, que surgió esto, pero nos pasó a nosotros en el 2016, nos pasó a nosotros en el 2011. Bueno, nosotros venimos promocionando desde hace mucho tiempo por esta situación lo que tiene que ver con el cuidado domiciliario, porque esta es una enfermedad, estas son unas enfermedades que tienen que ver con la limpieza, el cambio de hábito en lo hogareño, en lo que uno hace en su casa. No tener cacharros, tener desmalezado, tener la posibilidad de cambiar a cada rato los reservorios de agua, digo, cuando uno tiene mascotas y demás, son todas conductas que habitualmente impiden que el vector ponga sus huevos, sus larvas y que se comiencen a formar los criaderos. Básicamente es esto. Después la conducta individual tiene que ver justamente con conocer los horarios en los que se alimenta el mosquito, el mosquito se alimenta temprano a la mañana, entre las 6 y las 8 más o menos, y a la tardecita, el mismo horario, más o menos entre las 6 y las 8 de la tarde, entonces saber que hay que usar repelentes, hay que tratar de cubrirse, usar mangas largas, por más que haga mucho calor en nuestra zona, y obviamente al conocer un caso de algún febril en la familia, comunicarlo rápidamente al sistema sanitario para hacer los bloqueos correspondientes, se hacen bloqueos en el hogar y también en un ámbito periférico al hogar que tiene que ver con toda la manzana incluso, y obviamente ni hablar de los pacientes que tienen que estar aislados. Lo tengo al señor José María Barrio Hermoso desde allí, desde, vaya a saber uno dónde está ahora en este momento, porque se le teletransporta. Bueno, buenos días. Walter, te llevo más a tu, aprovechando que estás en la coordinación de Sanidad de Frontera, vamos a elevarnos, no sé, unos 10, 20, 30, 50 metros en el aire y ver cuál es la situación de misiones en relación a Paraguay y sur de Brasil, para ver si nos podés contar un poco, a ver si, para poner en relevancia, ¿no? ¿Por qué misiones tiene esta característica particular? Recién decías que Paraguay, en Paraguay estos vectores del dengue, zika y chiquinguya son endémicos, y misiones en ciertas temporadas, en ciertos momentos del año. ¿A qué se debe esto? Porque pareciera ser que la geografía, el clima es el mismo, pero ¿por qué particularmente? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo soy parte de un esquema político-sanitario que viene trabajando hace mucho tiempo con esto. Creo que hemos tenido la fortaleza de poder hacer capacitaciones muy intensivas en todos los municipios y de formar cuadros técnicos en cada municipio y con el convencimiento de cada intendente que permite trabajar todo el año en el sistema de descacharrizado, de desmalezamiento y de toma de índices larvarios. Ustedes vieron hace poco, más de una semana, el intendente de la ciudad de Posada, junto con el ministro de Salud, lanzando la campaña de Lira, que habitualmente se hace trimestralmente, pero que en algunos momentos hemos decidido hacerlo mensualmente para ver los índices larvarios de cada barrio, en particular en la ciudad de Posadas. Y esa información es muy valiosa para tomar justamente decisiones que tienen que ver con la vigilancia epidemiológica. Cuando llegamos al fumigado de un barrio o llegamos a un caso al bloqueo, es porque ya llegamos tarde. La fumigación es una herramienta paliativa. Ya no es preventiva. Ya no es preventiva, exactamente. Entonces, esta es nuestra fortaleza, el tener cuadros técnicos en cada municipio. Me ha tocado tener más de 35 operativos en un día en la provincia, por ejemplo, coordinándolos y teniendo gente que lo haga obviamente de la mano con un conocimiento técnico básico que lo tienen todos estos equipos. Y con una biblia bajo el brazo, yendo a cada municipio a convencer a aquellos actores políticos de cuáles son las cosas que hay que hacer. Creo que esta es nuestra fortaleza más importante. Por eso es que todavía somos el escudo sanitario no que tiene nuestra provincia solamente, sino que tiene el país en cuestiones epidemiológicas. Claro. Hay que pensar, perdón que te interrumpa, pero me parece que es interesante el dato, digamos, es la circulación más importante que tiene en términos de frontera, En todo el país. Absolutamente. ¿Con Iguazú y con Posadas? Sí, sí, sí. A veces... Más que seis, ¿sabes? A veces me toca, en los talleres nacionales, como este es un cargo nacional, el que me toca hoy, en los talleres nacionales a veces nos comparan con lo que tiene que ver con Quiaca y Villazón, donde hay un tránsito vecinal fronterizo muy, muy importante, pero cuando uno ve las estadísticas obviamente están a menos de una décima de lo que somos nosotros, o Formosa, tanto en Clorinda como en Puerto Pilcomayo, que se comportan realmente de una forma similar a la nuestra en cuanto a la modalidad de trabajo, pero la cantidad no tiene nada que ver, ni hablar de lo que es Iguazú, Fos de Iguazú. Así que realmente, cuando uno pone de manifiesto las cifras de ingreso y egreso de ciudadanos en estos puntos de emisiones, obviamente lo supera al resto de los pasos fronterizos, pero por goleada. Entonces, es mucho más importante y más representativo el trabajo que se hace aquí desde los municipios, desde el Ministerio de Salud Pública, para lograr disminuir los riesgos sanitarios de nuestra población. La última, Walter, de mi parte al menos, ¿cómo crees que sigue esto? No me gusta hacer futurología, pero sí me parece que por ahí la visión de un profesional y en este caso un funcionario que tiene conocimiento de datos, estadísticas, de casos, etcétera. ¿Qué se espera para las próximas semanas, próximos meses? Quizás el hecho de que bajen un poco las temperaturas puede ser un atenuante en los casos. Sí, habitualmente cuando comienza a bajar la temperatura tenemos una disminución, esto ocurre cíclicamente y creemos que la situación está hoy controlada, estamos recorriendo los barrios en particular de la ciudad de Posadas, pero sé que también lo están haciendo en otros puntos de la provincia, sobre todo Iguazú y El Dorado, se está recorriendo, entonces los índices que hemos pesquisado, mejor dicho, que ha hecho la provincia y que a veces me lo transmiten, no son tan preocupantes como han sido en otros momentos. Creemos que la situación va a ir mejorando, no tenemos tensión del sistema sanitario y esto es una tranquilidad para el ciudadano a pie, para nosotros también, pero al fin y al cabo trabajamos para que la gente esté bien, entonces la gente tiene que estar tranquila en este sentido. Chicos, ¿le queda alguna? si no lo despedimos al doctor Walter Villalba y ya le agradecemos la gentileza de habernos acompañado. Sí, por ahí me interesa saber, ya que le tenemos, en FOS se había decretado el estado de calamidad o algo así por la situación del dengue. Vos estás trabajando también ahí, ¿no? Sí. ¿cómo se resuelve cuando ya se llega a esa instancia digamos de gravedad? Bueno, te voy a contestar de dos maneras, la primera es burocrática, administrativa, muchas veces estas son herramientas que tienen los gobiernos, tanto municipales como estaduales en el caso de Paraná, para poder tener mayor cantidad de recursos, uno decreta una emergencia sanitaria para poder tener, además de los presupuestos propios de salud, poder recurrir a otros presupuestos y volcarlos más a la emergencia sanitaria. Entonces, es una situación muchas veces más administrativa y financiera que real en el territorio. Yo les contaba fuera de aire que tuvimos conocimiento hace dos o tres semanas de que la mitad de la cantidad de camas críticas estaban ocupadas en Itapúa por casos de chikungunya. Eso es un caso crítico. Esto no estaba pasando en el Hospital Cavalcanti, por ejemplo, allá en Fos de Iguazú, pero sí había mucha cantidad de casos, tanto de dengue como de chikungunya y había mucha población afectada con un número mayor a lo que fue la temporada anterior, no mayor a lo que fue el año 2016. Por tanto, el año 2016 fue un poco más crítico, lo que pasa es que ahora había más chikungunya que dengue. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, se resuelve justamente con la salida de muchos equipos más a territorio, con una extensión sanitaria de los operativos de saneamiento, de escacharización y de bloqueos mucho más intensiva y más territorial y obviamente fortaleciendo los equipos de guardias médicas, de insumos dentro de los hospitales que trabajan con mayor cantidad de gente diariamente y generalmente son casos que hay que atender, tener 24, 48 horas en los hospitales y después se vuelven a su domicilio. Por tanto, también se generan equipos de controles médicos domiciliarios de intervención sobre el paciente, no ya lo de la fumigación o la descacharización sino grupos de enfermería o promotores sanitarios y eventualmente algunos médicos que son los que comandan estos equipos operativos y que hemos tenido mucho éxito en la conformación en el año 2016 en nuestra provincia y hemos tenido algunas experiencias, a mí particularmente esto lo voy a decir, con la conformación de los mismos equipos en Neuquén donde he trabajado con algunos colegas ya durante la pandemia en la conformación de equipos que han ido a asistir a la gente y que tenía que estar aislada más que nunca y bueno, ya es un modelo operativo que ha tenido mucho éxito no solamente para las patologías epidémicas sino también para otro tipo de patologías. Básicamente creo que contesté tu pregunta pero año a año dependiendo de la intensidad surgen nuevas herramientas hoy conocemos estas nos ayudó mucho la digitalización lo que es informático lo que es la transmisión y la teleconsulta es otra herramienta que implementamos este año y el año pasado perdón y es una gran ayuda acá en la provincia tenemos una aplicación de primer nivel que nos permite que les permite a los profesionales hospitalarios tener contacto con el paciente y la toma de decisión Walter muchas gracias gracias a ustedes por la invitación me quedo algo en el tintero perdón adelante 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 cuando comenzamos la charla mencionaste lo de sarampión y esto es muy importante más allá de la cantidad de casos porque Paraguay y Argentina tienen la categorización de países libres de sarampión desde hace muchos años entonces la gente tiene que conocer que la inmunización es la herramienta más específica que se ha logrado erradicar enfermedades como la viruela gracias a la inmunización y que en algún momento hubo una corriente antivacunas que invitó a no vacunarse contra el sarampión que hizo que aparecieran algunos casos aislados en nuestro país y hace muy poco tuvimos la aparición de un caso en Itapúa muy cerquita nuestro acá de un chico de 16 meses que se confirmó sarampión con una serología hecha en Estados Unidos ese chico no tiene antecedentes de viaje disculpame una serología claro se le saca la sangre al paciente cuando se sospecha se confirma en el laboratorio local pero como es tan importante que un país libre de sarampión tenga el diagnóstico preciso y la secuenciación genómica del virus por protocolo internacional en general algunos países envían a la CDC de Washington donde se hace la secuenciación genómica y se da la confirmación posterior y se publica en el boletín de la Organización Mundial de la Salud más allá de los sistemas de información que tiene cada país y cada estado en particular esto lo trabajamos con gente que viene de la OPS Misiones tiene mucha experiencia creo que es el puntal regional en este sentido aquí en nuestro país hubo gente que estuvo hace muy poco y nosotros tenemos un trabajo hecho en vacuna de fiebre amarilla he palabrado en otro momento pero está muy bueno lo que se viene haciéndose desde el año 2016 acá respecto de esto decía se conoció la confirmación de este chico que no tenía antecedentes de viajes por tanto ni de gente de su entorno que haya viajado por tanto uno tiene que pensar que hubo un error en la vacunación de la madre y ella era la portadora y se lo transmitió o bueno o tenemos que estar ahí a la expectativa de que no sea un caso autóctono con lo cual cambiaría totalmente la clasificación de Paraguay bueno no apareció otro caso terminó como un caso aislado porque esto fue en septiembre del año pasado se confirmó en enero de este año pero es una preocupación muy importante por eso es que se han extendido las campañas de vacunación hasta marzo supongo que que bueno con las con los índices que hemos logrado creo que hasta acá vamos a llegar y después seguirá todo normal pero bueno la ministra de salud de la nación nuestra y la gente de Paraguay van a decidir si va a haber mayor cantidad de vacunas o mayores operativos realmente es importante que toquemos este tema sarampión parece nada pero es una situación epidemiológica que nos preocupa y mucho Walter Villalba con nosotros él es coordinador regional de la sanidad de fronteras así que bueno tuvimos un gustazo de escucharlo espero que les haya gustado espero que te hayas sentido cómodo si, si muy lindo muy lindo lo único que no lo podía ver al señor Villalba claro la historia de mi vida no hay problema lo vamos a tener mañana acá al señor así que que no sea la víctima víctima bueno gracias Walter un placer corte de breve y ya volvemos con más hora de salir